Oye Un par de cervezas quiero tomar por olvidarme de ese mal amor Me hizo tantas promesas de amor ahora se voló de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor ahora se voló de mi corazón Por donde vayas nunca hallarás amor sincero como el que te di Por donde vayas nunca hallarás amor sincero como el que te di Muchos amores encontrarás pero todo será por interés Muchos amores encontrarás pero todo será por interés Y ese zapateo, ese zapateo ¡Vamos! Asteria Montaño A bailar y a gozar Nostalgias Un par de cervezas quiero tomar por olvidarme de ese mal amor Un par de cervezas quiero tomar por olvidarme de ese mal amor Me hizo tantas promesas de amor ahora se voló de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor ahora se voló de mi corazón Por donde vayas nunca hallarás amor sincero como el que te di Por donde vayas nunca hallarás amor sincero como el que te di Muchos amores encontrarás pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Muchos amores encontrarás pero todo será por interés Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar No quiero seguir sufriendo por ti Quiero olvidarme de ese mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré muy feliz No quiero seguir sufriendo por ti Quiero olvidarme de ese mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré muy feliz ¿Y qué dicen los hermanos de Potosí y Bolivia? ¡Vamos y con Quispe! ¡Familia Choque! Esa verdecita, esa verdecita, esa verdecita, verdecita, verdecita